Valencia Sevilla la acaba de ganar Valencia 3 a 0 escucho muy bajo y pido ayuda por favor, perfecto, ahora escucho ya mejor Antoine Griezmann alargó para Junior Firpo, pelota al medio y llegaba para acariciarla con el revés del pie derecho Minguesa el balón se pierde afuera me parece que es tiro de meta pero la primer llegada del barcelonario que la quiere meter al medio y hay un remate de larga distancia a cualquier lado de Santi Comezaña estilo tierra de Enrique Puch le manda Junior pero la manda muy lejos Junior Firpo era fácil para el arquero de Wittfriedsson perdón Isaac no al revés de la zurda la dejó para trincable que anda al primero tiro de meta es lo que indica el árbitro pero estaba Griezmann la vio a buscar en segundas nupcias pero hay falta para mí hay falta cometida por Mario Hernández que el árbitro ¿qué dice no? le cobra mano a Griezmann aquí está para mí hay falta desde atrás allá viene Messi le pega abajo Dimitrescu y al final se perderá por línea de fondo no pudo Franky pero la verdad que qué pelota complicada que le tiró Messi se rehace la sigue teniendo el 10 del Barça y va perdiendo con la buena marca de Frank ahí lateral buena alternancia en la marca y eso lo molesta a Leo Messi se metió al área la mete al medio está el primero no lo puedo contar no lo puedo decir usted lo tiene que ver para que crea que es verdad lo que acaba de pasar la pelota al final en el anticipo de Messi dan el horizontal y el rebote le queda a un Dimitrescu que ya para Messi picó trincao se viene le pegó y allá tranquilo y en dos tiempos el arquero Stout Dimitrescu se va quedando con ese balón quizá una cosa la va a correr y se va a venir Griezmann no pudo tener buen control no pudo tener buen control volver por bajo Messi la pone para Junior Firpo termina cayendo en todo caso hay falta en la tesis correcto el árbitro y pudo haber abrido mal y lo libre que favorece el Rayo solo para contarle a la gente y aquí sale un eliminado y un clasificado para Messi la vuelve a adelantar la rebota le queda Griezmann primero Dimitrescu dependientemente de este ataque la falta que nos llega limpia a presencia de Griezmann tengo dudas la posición de Griezmann me parece que si usted es del Barça apronte apronte la garganta apronte la garganta no quiso Dimitrescu lo tiene Ricky Puig le pegó ah no ah no ah no hizo una parábola en el aire esa pelota después de rebotar en un defensor como explicarlo de nuevo esto es se acaba de devorar de deglutir el Barcelona un gol hecho a ver el Bar que hubo alguna mano no no pasó nada y acá se viene Griezmann le pega otra vez Dimitrescu que se convierte en figura ya hasta altura entre él y los palos son los que tienen el marcador 0 a 0 del Rayo Vallecano lo cante la tiene Messi la tiene Messi la pone atrás le queda De Jong afuera no lo cante le dije no lo cante hay tiro de esquina que favorece al Barça porque lo trabaron justo al neerlandés tiro de esquina para el equipo de Bancao que se manda hasta el fondo y zurdo cerrado se mete al área no hay falta no hay falta correcto el árbitro bien parado viene a presionar ahora Minguesa pero igual viene saliendo de volea y afuera Martos hay lateral que favorece a Barça le quedó por allí para Santi un remate desde lejos de Johnny que se pierde totalmente afuera hay tiro de meta tendrá que mejorar Messi tendrá que mejorar De Jong tendrá que mejorar Ricky Puig van a tomar otra iniciativa el conjunto de Barcelona pita el árbitro señores ya están jugando la segunda mitad Rayo Vallecano contra el Barça abre por derecha Trincao va a meter el centro hace la pausa tres que lo rodean termina cayendo Trincao hay una falta en la puerta del área el zurdazo de Messi entonces en la barrera va al remate y pega en el travesaño se va hacia la línea de fondo situación para el equipo del Barcelona que estuvo cerca de la apertura esperamos al centro buscó el arco el jugador argentino acá la repetición en su remate en el zurdazo termina rozando el travesaño y se va por arriba de Ricky Puig arriba sale Dimitrescu sacó y después se encuentra con la pelota luego de haberla ha tocado Lenglet este arquero Stoll Dimitrescu envío largo de Busquets sobre la derecha le queda para Messi le pegó de derecha por arriba del horizontal le quedó para la menos hábil de las dos que tiene Messi hay tiro de meta que favorece al Rayo Vallecano la combinación buena en la protesta que cae De Jong Frankie De Jong tranquilos corta la saga la bajaba Santi no puede y el remate de zurda que metía recién alzaña juega sobre la derecha la dejó para Andrés se enganchó se la llevó buena jugada pelota al medio está gol gol Frank gol 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 Messi tocando para De Jong había posición adelantada del jugador holandés adelantado claramente adelantado el 21 que diría constantemente tiene esa tiene esa virtud De Jong a Junior a Jordi Alba Grima con la pelota para Messi el remate de Messi y al gol del Barcelona gol gol del Barcelona Messi que la termina empujando tras el pase de su compañero de Griezmann la pone al fondo pone las cosas uno a uno reclamo de los jugadores del Rayo Vallecano porque claro seguramente reclama una posición adelantada de Messi la sensación es que no estaba pero fue una jugada muy cerrada Mario Suárez y ahora sí y ahora sí 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 gol gol de Barcelona Frenkie 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 de Jong pone el segundo Frenkie ¡Gracias!